Hola adinos. Nos rendimos un poquito en Five Nights at Freddy's 1. Nos rendimos el tirano. Pero porque también queremos enseñarles Five Nights at Freddy's 2. El 2. Que por si no lo saben son fans de la saga y tienen Xbox. Están todos en el Game Pass. Están todos en el Game Pass. Así que tal vez se venga Five Nights at Freddy's 3. Si quieren. Tal vez. ¿Quién sabe? ¿O un stream? ¿Quién sabe? ¿Por qué, güey? Yo déjale el haul. ¿Por qué? ¿Hall? ¿Para qué? Para cancelar. ¿Para cancelar qué? No. No, eres un idiota. ¿Para qué dan instrucciones? Son estúpidas. Sí son. Vaya que fueron estúpidas. Vintage Pizzeria Given New Life. Ah, ah. Creo que lo leíste mal. Se dice vintage. Creo que sí. A ver. ¿Hall cancelar? No. ¿Pero esto qué está pasando aquí? ¿Me puedo mover? No. ¿Esto es pantalla acá, vea? Ok. No entiendo. ¿Hall cancelar? A ver. Ahí estás. ¿Qué pasó, güey? Ah, para usar tu flashlight. Ahí está. Ah, para usar flashlight. Pero al centro. Ahí estás. Hola. Ok. Hola. Es para usted. Ok, aquí hay tres. Aquí hay tres. Y aquí puedo ver las cámaras. Aquí hay una a la que le tienes que dar cuerda a una. Estoy un chingo de cámaras, güey. Ahí tienes que dejarle ver para que la música ya no se acabe. Mira ese círculo. Ah, y si se acaba, ¿qué? Pues nos cogen. Ah, ¿sí? Sorpresa, sorpresa, nos cogen. O sea, si se acaba automáticamente, ¿me doblan? Sí. Ok. Ya, que si cae, estoy idiota. Solo me está distrayendo. Ok. Ok. Verguero. Ok, ok. Ya, por favor. Verguero. Bueno, es la TCH1, no importa. Bueno. No importa. Bueno. Como te estaba diciendo. Bueno. En el gameplay pasado, que si lo han visto, váyanlos todos. Para que sepan de qué estamos hablando también. Están chinos. Pero estábamos hablando de que yo soy una persona normalmente que acepta las cosas que a algunas personas no les gustan. Esa era la premisa. Y te iba a decir que eso me pasó con Batman v Superman. ¿Ah, te gustó? A mí Batman v Superman es una muy buena película. Me gusta mucho. Qué joyita. ¿La Liga te gustó? No, La Liga no. A mí sí me gustó La Liga. No, La Liga sí se pasó a un domicilio. Es que creo que yo sí soy muy fanboy de todas las películas de superhéroes. No, pues, o sea, es que yo... Voy a agarrar algo en el gameplay, ¿no? ¿También? Digo, digo, yo. ¿Por qué siempre me estás presionando? Disculpenme usted, Quira. Yo quiero platicar. Pues hay que sacar el cafecito. El cafecito. Ahí están. Estos son los únicos, ¿no? No, ¿no? Pues debe estar albergado en algún lugar. Hay un carrusel. Hay Game Area. Antes todavía Game Area. ¿Cuál es el Game Area? Por ahí decía. Es Corner. Para Party Room. Tres Party Rooms. Cuatro Party Rooms. Parts Service. Kids Code. ¿Qué es Code? Code es como... Ah, ya se estaba acabando una... Ahí estás. ¿Quién se está acabando? En la hall. La hall de la música. Ah, le faltó un chingo. Ah, se estaba acabando. Ojo, ya. Ojo. Ah, se acaba luego, luego, ya. ¿Ves? Ya se acaba luego, luego. ¡Se fue uno! Se fue uno. Ok, ok. Estamos cazando a un pingüino. Ahí seguro está. Ahí seguro está. Ahí está el pingüino. Ah, no, es un conejo. Pingüino. Me parece un pingüino. Es el... Es el verguero que nos ha estado asustando siempre. No, ese no está en el uno. Ahí está el... El pollas. Ese es el conejo, güey. ¿Este qué es? Ese es el pollo. Ya se fue de aquí. Ok. ¡Ay, la, 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 la música! ¿Y qué? O sea, si se acaba... ¿Es lo mismo que si se me acaba la pila? ¿Doblado? Sí, pero creo que ahorita la flashlight está ricia, ¿eh? Ahí estás. Ya se fueron. A ver, la cam 05. Cam 06. Cam 05. Junto a ti, junto a ti. 05. Abajo. Ah, ok. Creo que ahí puedes echar luz, ¿eh? Sí, sí puedo. Con A. No, pero... Ah, ¿adentro de la cámara? Creo que sí. Puedo echar ahí. ¿Y cómo cierro? Oye, ¿y cómo nos escondemos? Ponle B, ponle B, ponle B, ponle B. ¿Cómo qué? ¡Escóndete! ¿Cómo me escondo? No sé. Esco... No. Échale la luz. Sáquese. ¿Qué hago, güey? Sáquese. ¿Cómo me escondo? Dile groserías, así se va. La, 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 la cuerda. No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde era? Allá donde está parpadeando. Uf, 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 uf. Oye, está más perro este, ¿eh? ¿Pero cómo me escondo? Seguramente te la vas a quitar y vamos a mamar. Sáquese. Es súper creepy esa madre, güey. Sáquese. ¿Cómo me escondo? No sé. Agáchate. Botones. Ahí estás. Ahí estás agachado. ¿Eso qué es, güey? Es una máscara del oso. Ah. Ahora no tienes puerta, te confunden. Ah. Pero creo que no está funcionando. A ver, quítatela. Ojo al espanto. No sé cómo me la quito, güey. Ahí está. Ya se fue. Ya se fue. Ojo al espanto, que siempre es en eso. Ojo al espanto, güey. Siempre es en eso los perros. La, la, la hall. Ok. Ok. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Todo. Ya, a ver. Ya no están en donde estaban, güey. Ya no están. Ya no están. Ya no está el oso, güey. A ver, échale. ¿Qué? La, no. Ah, sí se puede. Ah, sí se puede. Ah, puedo echar luz en todas partes ahora. Pero... Algo. ¿Qué, qué está pasando? Alguien, alguien en la ventila. Yo lo escuché. En la ventila. Vamos a poner la máscara. No, échale la luz en la ventila. Ahí estás. Ahí está el terror. Y ahí pasas. Ahí pasó. Ya se fue. Ya se fue. Estoy petrificado. Ya se fue. No, la, 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 la box. Ya se fue. Ojo. Esa música es como la de la witch de Leapford. Ah, sí está más perro. Está más estresante, güey. Sí, está estresante. A ver. A ver. Nada. Perros, nada. Ojo. ¿Este dónde está, güey? Está cerca ese. El pollo, ojo, eh. Yo creo que está enfrente. ¿El qué? El pollo. Hijo de su. Hijo de su. Ese era el pollo, ¿no? Ese era el pollo. Ese era el pollo. Ese era el pollo. Qué fraude, eh. Qué fracaso. Guau. Fallaste. Mira, aquí. Experience a jump scare and then who knows. And then who knows. Guau. Un heart attack, seguro. Guau. Guau. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Está bueno, está más difícil. Está bastante. Pero. Pero más entretenido, ¿no? Más dinámico. Más dinámico, sí, bastante. Y lo de, entonces lo de la caja, o sea, cuando se acaba. También te. Te doblan. Sí. Te doblan. O sea, como si se te acabara la pila, porque aquí como que la pila dura mucho más, ¿no? Cual quesadilla. La pila, la pila dura mucho más aquí, ¿no? La pila, al parecer, duró bastante más. Pero bueno, dinos. Espero que les haya gustado. Y si quieren ver al pronto, jugar también este, el Five Nights at Freddy's 2. O algo. O el 3. O otro juego. Lo que sea que quieran. Déjenme aquí abajo. Vamos a estar subiendo más gameplays. Vamos a subir streams. Vamos a subir otros videos. Instagram. Ya tenemos Twitter. Ya tenemos Facebook. Instagram. Twitter. Twitter y Facebook. Ya empezó a bailar. Instagram y Twitter de los dos. Ajá. Facebook. Facebook completo. De página de Facebook. Facebook del canal. Agrios. Y si quieren ver nuestra vida, pues síganos en Instagram y todo eso, ¿no? Entonces, nada, dinos. Nos vemos en un próximo video. Los queremos mucho. Nos extinguen, dinos. Nos extinguen. Adiós. ¡Dinos, agrios! Agrios. 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 Gracias.